Música Rutas, costos, manejos aéreos y portuarios, así como oportunidades de negocios fueron los principales temas que conocieron los más de 200 empresarios que participaron en el seminario Logística de Oportunidades en el Caribe que organizó ProExport Colombia en Medellín con transmisión en directo para Cali y Barranquilla Muy bien, me parece que eso sigue la línea en la que está ProExport de ampliar nuevos destinos de exportaciones donde nosotros los empresarios también estamos en la búsqueda cada día de ampliar nuevos países para nuestras exportaciones Hay un mercado grande por explotar, hay una demanda de productos que se puede atender y con la ayuda de ProExport, como lo están generando en espacios como este se pueden buscar las alianzas, las uniones entre esfuerzos de varios que puedan llenar un contenedor, consolidarlo y ponerlo en el destino en el menor valor posible Super, sobre todo la primera parte, donde nos hablaron de los posibles accesos de mercado, los posibles clientes y el apoyo de ProExport Los empresarios, quienes conocieron que el factor diferenciador de los productos colombianos no puede ser solamente el precio, sino también la calidad y el empaque se mostraron optimistas con las posibilidades que tienen en el mercado caribeño Excelente, el seminario pues me abrió los ojos como para buscar una oportunidad de mercados en el Caribe esperamos pues hacer buen estudio para concretar buenos negocios La verdad es que nosotros solamente miramos a los países vecinos, pero estos también son vecinos nuestros o sea, nos une, nos une, la frontera nos une, la frontera marítima nos une, entonces también son mercados que vale la pena explorar, son mercados que vale la pena analizar con una importancia muy importante en el sentido de que tiene una población flotante muy alta, población flotante de mucho poder adquisitivo Es un mercado, como lo vimos en la exposición, supremamente atractivo, con una población supremamente interesante, todos los países en crecimiento, no solamente para los materiales de construcción y para los negocios que lideramos nosotros, sino para en general empresas de la agroindustria colombiana y otros sectores relevantes que pueden llegar supremamente fácil No concentrarnos en los tratados de libre comercio que vienen siendo muy importantes, actualmente el que acaba de comenzar con Canadá, esperamos el que se firme con los Estados Unidos y los otros países que estamos trabajando, sino explorar países que hemos dejado de alguna forma en el olvido, pero que representan una posibilidad bastante, bastante importante para las empresas colombianas que desean lograr penetrar y consolidar sus estrategias de internacionalización Los asistentes también tuvieron la oportunidad de reunirse individualmente con empresas de logística para servicios aéreos, corrier, marítimos y consolidadores de carga, con el fin de conocer la mejor forma de llegar a los países del Caribe Es más barato en barco, pero hay alternativas diferentes, de acuerdo a la necesidad y al producto que vayas a exportar, si va a ser muestras, pues puede ser aéreo, si va a ser una carga marítima o de gran volumen, pues obviamente marítimo, pero entonces es adecuarse al tipo de producto que se vaya a exportar Primero, pues obviamente tener los clientes y analizar las diferentes rutas que hay posibles para llegar al Caribe, sobre todo si se trata de percederos, que son productos enormemente delicados y requieren de un manejo muy especializado